Hola gente, bienvenidos una vez más a un nuevo video para el canal En el día de hoy tenemos el pointer nuevamente en la cochera Ahí tenemos la butaca recaro, para quien me había preguntado Una llantita, spoiler de un nuevo proyecto para el canal Bueno, acá tenemos el pointer, ahora les voy a estar mostrando y explicando un par de cosas que tiene ahí el motor De las cosas que hicimos que no vieron en el video anterior porque no lo había filmado Si bien el auto yo lo tenía en la calle Nada, ahora lo tengo acá, porque en la calle me estaba complicando una banda Tenía que llevar las herramientas, guardar todo, volver, subir, bajar un quilombo Acá es más fácil dejar las herramientas acá, en teoría no pasaría nada Nada, feliz de poder tener el auto acá adentro Le estuve haciendo un par de cosas varias Que no la vieron en el video anterior, que la van a estar viendo en este Puse a cargar la batería, un toque Así podemos hacer el tema del encendido, que es lo que nos estaría afectando O sea, en el sentido de gol, con el encendido electrónico y todo eso Bueno gente, espero que se vea bien Estoy teniendo un problema con la cámara y se está complicando Bueno, ya tengo el telé puesto, ahí quedó joya Conseguí en estos días El fierrito este No, esto no va así, esto va así Ahí Bueno, va ahí, joya Ahora se va a caer porque no tiene los tornillos, ¿no? Pero bueno, eso queda ahí Y nos va a servir para poder ponerle el filtro ¿Por qué? Compré los dos filtros Compré este, el filtro este Después se los voy a estar mostrando Y compré el otro Que iría con este, este y ese otro tornillo Que es para el otro, pero no me da las salidas Es un quilombo Eh, nada, estoy renegando con eso Me estoy volviendo loco con una boludez Y nada, vamos a pasar lo siguiente Pero bueno, lo que es el carbo ya quedó joya Ya lo vieron en el video anterior Eh, tenemos El tema este del Del cable de acelerador Bueno, eso está todo Que era lo que les quería mostrar Ah, les voy a mostrar el encendido Pero bueno, ya está la tapa Bomba de agua nueva Correa de distribución nueva O sea, tenemos todo Joya, 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 joya Me quedaría, bueno A ver un par de cables más De estos sondas De hecho, eso nada más Eh, que de otras boludes Bueno, hay que limpiar toda esa mugre De lo que estuvo en la calle el auto Que no... Nada, al entrarlo acá, bueno Hay que empezar a laburar Y limpiar toda la mugre que tiene Y bueno, ya estaríamos Me quedan un par de cosas Y ya estamos para poder darle marcha Ahora voy a ver el tema del combustible Las líneas de combustible Que son estas Para poder poner la dosadora de combustible Este cable no va... Así no nos confundo a ustedes Bueno, vamos a estar... Ah, antes les quiero mostrar Estamos cargando la bata Así está el auto ahora A ver si esto se... Bueno, está grabando pésimo este teléfono Se me rompió la cámara y bueno Está grabando horrible Bueno, el volantito está al revés Y está todo hecho un desmadre esto Guardaplaz Correas viejas Filtro Una mugre Una mugre No puede ser que tenga el auto así Pero bueno Estoy esperando a mi ayudante Que venga y me aspire todo el auto Como dijo que me lo iba a aspirar Y nada Eh... ¿Qué les iba a decir? ¿Qué de cosas que hay? ¿Qué de cosas que hay? Mirá Figurita difícil de Pointe Mirá Algo les iba a contar Y me olvidé Bueno, no importa Vamos a seguir con el tema este Esta hay que cambiarla Está detonada Vamos a seguir con esto Bueno gente No sé cuánto tiempo pasó Desde que vieron el clip anterior A lo de ahora El pointer básicamente ya está Casi, casi, casi listo Me falta agregarle Y hacerle un par de cositas Pero bueno Ahora le voy a dejar Dos clips para que ustedes vean Yo soy consisted de un poco más Y es hockey Han me destiné a mando Dad Y ahora le voy a dejar Bueno, arrancó el pointer, todo te le de, un poquito acelerado, a propósito, ya está en marcha, ahora prende el electro, están las mangueras aladas todavía, y listo. Buay papá, baliza, posición, ahí tenemos baja, bien ahí, mirá como volumbra esto, acá tenemos lo que salta, me falta ese foco que está quemado, después tenemos todo. Bueno gente, ahí ya vieron, el pointer arrancó, ya está en marcha, ya lo tenemos, estuvimos metiéndole mano, haciendo que una y otra cosa, mirá como, tengo mi camarógrafo especial, no van a escuchar mucho por la bomba del agua, pero bueno, venimos, está funcionando el cierre centralizado, no anda absolutamente nada, está todo el auto cerrado, completamente, lo abrimos, abre todo el auto, ahora lo voy a mostrar bien en detalle. Vengan, vengan y miren, miren como tenemos esto acá, tenemos un desastre completo, está todo lleno de repuestos, es, pero, un desmadre, mal, 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 mal. Ahora acá mi compañero me va a dar una mano, vamos a sacar un par de cosas de adentro, pero bueno, es un quilombo, es un quilombo, el auto estuvo fácil metido dentro de adentro, tres meses, y nada, fue mi, no sé, empecé a guardar todas las cosas acá adentro, lleno de repuestos, todo pointer, todo completamente, pero bueno, eso ya está. Ahora, nos vamos a ir a lo más importante, que es el motor, les quiero estar mostrando lo que hice, que no lo mostré, por lo menos en los videos anteriores, si alguien lo sirvió al principio a este auto, no funcionaba el tirador del capó, hoy está funcional el tirador del capó, bueno, eso es un detalle no relevante, bueno, vengamos acá, bueno, la parte más importante el cofre, bueno, acá tenemos lo que es el punter sound, bueno, acá pusimos bobina para encendido electrónico, bueno, el carburador, no puse la dosadora de combustible, le puse un vasito recirculador, como el que traen los Fiat, mayormente ponen el Fiat, bueno, la batería, está hecho el agua, la tapita esta, me falló, no sirvió, la voy a tener como repuesto, le volví a poner la tapa original, bueno, tenemos van alternador, bomba de agua, entonces ya ustedes lo vieron, acá, le puse el encendido de modo, el encendido electrónico de Gol, está hecho croto, de puerta, la auto arranca, nos queda poner el filtro de aire, terminar de conectar el cable de acelerador, que otra cosa más, bueno, me queda conectar el tema de las luces, me queda, que otra cosa más, vamos a estar haciendo, en este video no, en otro video, vamos a estar haciendo el tema de las luces, y eso es, lo vamos por cerrar, lo que es motor, me queda, carburarlo, porque está rebalsando, el carburador, a eso si está pasado depresión, si es el flotante, no tengo ni idea que es lo que tiene, pero, no lo voy a hacer en este video, lo voy a hacer en otro, o capaz que lo haga fuera de cámara, porque, bueno, nada, tengo que sacar en auto, todo donde estoy, que me queda, que otra cosa más, no me quiero estar olvidando, no lo quiero hacer muy largo tampoco, bueno, ya me voy a vamos a estar poniéndole, poquita de agua, estamos ahí, eh, mínimo, máximo, un lujo más, bueno, creo que vamos a estar dando por finalizado este video, creo que otra cosa más no podemos estar agregando, no me acuerdo, tengo tantas cosas que hay que hacer a este coche, que, vamos a ir por un par, como dijo Jack, no para que lo queden en el coche otra vez en marcha, no, que decís vos, ¿le damos? ahora le damos, le damos, vamos a darle, vamos a ver si arranca, porque, ahora pongo en marcha hace un par de días, Nasto tiene, en teoría, debería arrancar, inicio, en el coche otra vez, si van, se van en marcha, hasta el coche otra vez. Se ha quedado sin batería